La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, han visitado esta mañana el centro Juan Pablo II y Nuevo Hogar, dependiente de la institución provincial segoviana, que constituye un ejemplo de calidad en la atención que se presta a los menores que necesitan protección. Este tipo de residencias de menores a lo mejor se justifica más para adaptarlas a niños de características muy similares y que se encuentren como si estuvieran en su casa. Ahora mismo hay dos unidades funcionando y se van a empezar las obras de otras tres, me parece que son, sí, de otras tres. Una instalación que dispone de 12 plazas concertadas en el centro de día y otras 30 en la residencia de acogida. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha invertido este año más de 581.000 euros en dicho centro, mientras que la Diputación de Segovia ha aportado más de 1.700.000 euros. Desde finales de 2016, el Centro Juan Pablo II ha iniciado un proceso estructural de cambio, tendente a mejorar la calidad de la atención residencial de los niños y adolescentes. Un centro que desde el año 2016 está en continuo proceso de reforma. Vamos poco a poco, pero estamos haciendo una reforma arquitectónica, una reforma medioambiental, una reforma procedimental en cuanto a cómo estamos variando el modelo de atención con los menores y una reforma, podríamos decir, incluso a laboral con la incorporación de nuevos profesionales para atender a esos menores. Así, de un modelo residencial macroinstitucional, se ha pasado a un modelo de mini-residencias, basado en la organización en torno a unidades de convivencia. Permite que por tramos de edades se pueda organizar la atención a los menores, permitiéndoles que ellos realmente lo consideren como su propio hogar. Unidades convivenciales que dividido en diversos tramos de edades, permiten su atención, permiten su cuidado, pero permiten también incluso su preparación en las edades más mayores para su incorporación a la vida diaria una vez que cumplen la mayoría de edad y tienen que salir del centro. Cada unidad y convivencia se configura como un espacio más pequeño dentro del centro, en el que conviven un número más reducido de menores con edades y características parecidas, intentando reproducir ambientes y dimensiones similares a las de un hogar.